Es increíble cómo come la gente en este país. Campañas amplias, intensas, para que se cueve la cintura, la mujer y el hombre. Ahora mira, desde el año 2000, la Secretaría de Salud Capitalina realizó dos mil y pico operaciones con resultados favorables para pacientes a través de tratamiento quirúrgico y multidisciplinario de la obesidad. Cambia la vida de las personas con problemas de esa naturaleza. A lograr bajar de peso de una manera extraordinaria. Genera bienestar y satisfacción en ellas y su entorno, de acuerdo con los testimonios. Pero, ¿por qué no moderar? ¿Por qué no disciplinar? ¿Por qué no darse cuenta y alarmarse de inmediato de que se están rebasando límites? Es muy, muy difícil. Es que el sobrepeso se gana miligramo por miligramo cada día. Entonces, no es perceptible. Va avanzando y de repente ya no cabe uno. Porque además el comer es un placer y en un país como el nuestro, en donde tenemos garnachas, tacos, tamales, mole, bueno, para donde voltees encuentras algo que te agrada y que no es precisamente lo que te nutre, pues es difícil manejarlo. Y también otra cosa, los horarios de comida. A veces tienes tiempo de preparar en casa y pues procuras que sea algo balanceado. Pero si no, comes lo que esté a tu paso en el camino. Fíjate que señalaste algo muy importante. Con mucho éxito, con una atención multidisciplinaria. Y eso es importante. No es nada más poner una dieta. No. Se tienen que hacer exámenes previos. Porque hay dos tipos de obesidad. La obesidad exógena y la obesidad endógena. La exógena es en la menor proporción la que afecta, que es efectivamente la que provoca el comer en exceso y el comer en exceso, sobre todo carbohidratos. Esa se nota. Las dos se notan, pero una tiene factores externos y la otra tiene factores internos, que si no es con un examen a conciencia, no se puede. Pero van paralelas. No. No, no, no. La obesidad endógena se debe a factores. Por fuera. O por dentro, más claro. La obesidad endógena es por cuestiones metabólicas. Cámbiamelo y di por fuera o por dentro. Bueno, la obesidad interna se debe a factores metabólicos. Bueno, ¿y qué? ¿El corazón crece o los pulmones se ensanchan? No, funciona. Todo el sistema hormonal y glandular funciona inadecuadamente. No, no, ya me lo complicaste mucho. Sí, hay factores como el hipotiroidismo, hay la resistencia a la insulina, cosas que te hacen subir de peso y no es precisamente la... Pero eso ya son desarreglos internos en cuanto a la salud. Mira, los especialistas indican que la obesidad mórbida es de tipo sobrepeso elevado y severo y que causa enfermedades crónicas y provoca discapacidad grave. Y el modelo integral que ofrece la ciudad es una opción real de solución que cambia la calidad de vida de los pacientes, pues logra recuperar la posibilidad de estudiar y trabajar. La morbilidad del sobrepeso y la obesidad se asocian a una o varias enfermedades crónicas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, alteración de colesterol, triglicéridos, atropatías, cardiovasculares, etc. Más claro, se descuida usted en su peso normal y falta de actividad, no solo ingestión, y ya se mete usted en el pasillo de los fregadazos. Fíjate que aparte de todo lo que ya sabemos, la forma en la que nos alimentamos, falta de ejercicio, etc. Yo he notado algo, al mexicano nos encanta comer, bueno, no sé si a los de otros países, pero hasta que vayas a reventar. Si no sientes que ya te duele el estómago y que te tienes que desabrochar los botones, sientes que no has terminado de comer y eso es muy malo. Es el síndrome maternal, el que, ay, qué poquito comiste, hijito, oye, qué flaca estás, hija, mira, nada más, y a darle, y a darle, y a darle. Es falta de disciplina. Acuérdense que las señales de Artura llegan tarde al cerebro. Sí. Sí, fíjate que por eso uno de los secretos es que mastiques despacio, para que des tiempo a que ese mensaje llegue de satisfacción, de que ya estás comiendo, llegue a tu cerebro. Pero si comes rapidísimo, pues no, no llega el mensaje y tú sigues llenando el tanque, pues no, está mal. Pero hablo un poco del mexicano, ¿eh? Que es complaciente. Ay, engordé tantito. Ay, otro poquito. Ah, no importa, al rato los pierdo. Y así es consecuente con todo. Así se permite no ir a la escuela, así se permite ser flojo en el trabajo, así. Es una extensión. Una extensión de la mentira que le gusta vivir. Ay, al ratito, al ratito me pongo a dieta. Ah, porque después en este país lo que hay son unas dietas de locura, o los que se sientan al restaurante. Una ensalada hoy, y se revientan una ensaladota como para dos vacas, y al día siguiente se revientan las dos vacas. Entonces, no tenemos esa consistencia, esa cultura. Bueno, el pescado no se come en México, y es sorprendente teniendo tanto pescado. Lo que podría no solo salvarnos del quirófano y de muchas enfermedades, sino nos haría más inteligentes, comprobado. Por la cantidad de fósforo que contiene. Y los omegas. Fíjate, uno de los pescados, y que ha bajado mucho de precio, además, y que contiene mayor cantidad de nutrientes, y sobre todo, omegatriz de alto valor, es el salmón, y no se consume. Bueno, el salmón no es tan barato. No, pero ya ha bajado mucho, ya ha bajado mucho. Otro factor que no consideramos es el sueño. El que tú duermas las horas que tienes que dormir para estar pleno, también cuenta muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, es cuando el cuerpo empieza en un proceso de reparación, como si le dieras mantenimiento a todos tus sistemas. Al no cumplir tú tus horas de sueño que sean reparadoras, algo estás dejando ahí a medias, y el cuerpo empieza a almacenar, a tener otros procesos que te traen un sobrepeso también. Una cocinera se encargaba de manejar en ese departamento una gran cantidad de obreros, y decía que si no les daba carne, sentían que no habían comido, que estaban con hambre. Y fíjate que otro efecto muy grande que tenemos en México es que no desayunamos, y ese es un problema, cualquier nutriólogo lo señala. Si no se desayuna, en ese momento se sube de peso. El no desayunar, eso es lo que aumenta de peso. Y no consumir frutas y legumbres. Eso es muy importante.